Sexy, sexy, sensual, show Por su modo de mirar, por su forma de besar Por el regalo de verle por ser todo mío, le quiero Yo no sé cómo fue, cómo pasó Le quiero, le quiero Por el tono de su voz, por el tacto de su piel Por esos tiernos detalles que tiene conmigo Le quiero, estoy llena de amor, sí, llena de amor De lo que muere por él Siento un placer infinito cuando me acaricia Llenan de fuego mis labios sus besos de amor, dulce amor Por mirarme solo a mí, por hacerme tan feliz Por sus palabras, sus gestos, por ser un encanto Yo le quiero Esto llena de amor, sí, llena de amor De lo que muere por él Siento un placer infinito cuando me acaricia Llenan de fuego mis labios sus besos de amor, dulce amor Por mirarme solo a mí, por hacerme tan feliz Por sus palabras, sus gestos, por ser un encanto Le quiero, le quiero Estoy llena de amor, sí, llena de amor De lo que muere por él Estoy llena de amor, sí, llena de amor De lo que muere por ti, mi vida, sí ¡Aplausos!